Continuamos con más información, inicia la segunda etapa de verificación de los documentos de los postulantes para luego abrirse a la etapa de impugnaciones. Los magistrados que nuevamente son parte del proceso están en medio de debate. 715 postulantes para las cuatro áreas del Poder Judicial. Al concluir la primera de recepción de postulaciones, han surgido nuevamente observaciones contra los actuales magistrados porque han decidido repostularse. ¿Qué dice el ministro de Justicia al respecto? Sobre el primer punto, está permitido por la Constitución y la ley que puedan volver a ser candidatos. Él no podía ser candidato al Consejo, a la magistratura, pero puede postular. Sobre el concepto ético, sobre el concepto moral, si bien ellos han sido elegidos por voto popular y hay una sentencia que le permitiría estar como magistrado, como consejero hasta el mismo día de la elección, creo que eso va a ser mal visto por el pueblo boliviano. Creo que hay una voz común que quien es candidato no aproveche su función o no aproveche la calidad que tiene en este momento como funcionario público. Hay algunas personas que, lo reitero, no me voy a pronunciar sino con documentación y con prueba, pero que es bueno que el país lo sepa. Hay una fiscal departamental que está como candidata, un subprocurador que está como candidato. Dentro de la asamblea legislativa, la oposición recuerda que se requieren dos tercios para aprobar las listas y que en el caso de los actuales magistrados, estos van a ser vetados. Por supuesto que no, no debieran pasar y ahí vamos a ser claros y taxativos. Por eso existe el candado de los dos tercios, porque tiene que haber gente idónea y estos señores no lo son, son autoprorrogados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, por su parte, señaló que estas autoridades no tienen necesidad de renunciar a sus cargos porque son electos, lo que no aplica para otros postulantes que sean funcionarios públicos. Según la norma nuestra y la Constitución, nosotros nos estamos basando de acuerdo a la Constitución, los que estarían ejerciendo tienen todas las posibilidades y las condiciones de postularse. Y sin embargo, dice, tres meses antes de una elección tendrían que renunciar los funcionarios públicos. En el caso de las autoridades electas, continúan en el cargo. Entre los cuestionados está Marvin Molina, actual presidente del Consejo de la Magistratura, que postura al Tribunal Supremo de Justicia. Y los magistrados Olvis Egues, Ricardo Torres Echalar y Juan Carlos Berríos, actuales miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que posturan al Tribunal Constitucional.